Y es que familiares y amigos dieron el último adiós al Dr. Silvio Conrado, exdirector por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. La partida física del Dr. Silvio Conrado, director por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, es una gran pérdida para el país. Así lo expresaron personalidades que asistieron este sábado a sus honras fúnebres, llevadas a efecto en la Capilla Sierra de Paz en Managua. Él era un hombre que aportó mucho a toda esta estabilidad económica, a esta estabilidad macroeconómica con la que goza el país y que reconoce en todos estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las calificadoras de riesgo, que califican esta economía con el B más y con estabilidad. Un hombre con una gran capacidad profesional, un conocimiento bien profundo de la economía y sobre todo un gran amigo. Y esas cosas no se encuentran en cualquier persona. Por su parte, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien estuvo presente en el homenaje póstumo que el gobierno, el presidente Daniel y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, hizo al doctor Silvio Conrado en la Cancillería de la República, destacó el aporte y los logros que alcanzó Conrado para el desarrollo social y económico de Nicaragua. No podría terminar de los logros que hizo el doctor Silvio Conrado en el Banco Centroamericano, pero quisiera aportar dos. Fue instrumental en el proceso del plan de modernización del banco que se impulsó hace unos años y que ya se culminó y que hemos terminado con un banco hoy. Este banco hoy en día es un banco sumamente fortalecido, es el mejor banco en términos de calificación crediticia en Centroamérica y en América Latina, inclusive. Y además de eso, pues es el banco que el mayor número de operaciones pues se cataliza hacia Centroamérica. Estamos hablando del 50% de todos los desembolsos de la banca multilateral los hace el Banco Centroamericano. Luego del homenaje póstumo, familiares, amigos, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como servidores públicos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participaron este domingo en la celebración de la misa de cuerpo presente en la capilla Sierra de Paz. En honor al doctor Silvio Conrado, posteriormente le dieron el último adiós en este campo santo. Giovanni Loay, Siga Multinoticias.